Yo sabía que papá conocía a alguien, pero lo que me toma por sorpresa es que no llegue a casa y haga ese tipo de cosas. No sé. Nunca creí que papá fuera capaz de hacer algo semejante. Yo tampoco. Yo pensé que era algún tipo de crisis por su edad. Pero tu madre está muy mal. Está sufriendo. ¿Quiere pedirle el divorcio? No es posible. No puede hacer eso. No se van a divorciar. Si está bien, ahora está de buen humor. Espero que se alegre con esto. Bien. Hasta pronto. Bye, bye. Abuelo. Necesito contarte algo muy importante para mí. ¿Qué haces, Pinal? La noticia te va a encantar. Vamos a ver qué tan buenas son esas noticias. Pinal. ¿Qué haces? No, chabuelo. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? Yo... Decidí que no regresaré a Estados Unidos. ¿Qué opinas, abuelo? Es fantástico. Son excelentes noticias. Gracias, hija. Ya. Ya está hecho. ¿Qué opinas, abuelo? 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 Gracias.